y se le pega asi? se le pega asi? si, y se levanta directamente y se le traba ahi si, se le traba arriba y despues tiene una es esta es un accesorio que pone aca asi y queda penita abierto igual le podes regular la pintura que quiera se le traba aca y se le traba aca aca